Como es la Eccasiopea y también el Iber, el Subyugar puede ir para el Renekton cuando tenga que entrar y el Nautilus más de lo mismo, la composición que está leyendo el conjunto de Heretics de BDS es sobre entrar en la cocina y el trame puede ser muy molesto y hablando de entrar hasta el fondo, acaba de piquear Samira, el conjunto de BDS para Crowney La protagonista del nuevo vídeo, precisamente de ese modo uno contra uno que salía en Wild Rift No llegan, ni a Season Finals, ni al Mundial pero todavía tenemos que jugar este mejor de 3 la semana pasada, Heretics se adelantó en el primer mapa con un draft, un tanto inventivo con el Zixa de Curry en la primera partida mientras que, vamos a ver si se repite la historia en este segundo mejor de 3 de las organizaciones BDS buscando un invade, todo el conjunto de Heretics acumulado en este arbusto probablemente esperando algún tipo de invade, lo que no sé si tienen claro es que ya ha sucedido y está en la parte de arriba, BDS, escauteo a G2 en los mejores de uno y eso les permitió responder a un invade de Irber con la turuta pero en esta ocasión no parece que vayamos a tener acción a nivel 1 Esa jugada en la calle superior la recuerdo, fue precisamente en la zona del pit del heraldo en el que traspasaban además el muro y se lo preveía el equipo suizo en ese caso de hecho la partida arrancaba con un 2 a 0 para BDS luego al final, pues ya sabemos que acabó difícil la cosa cuidado con el abuelo, se metía en un lío Jankos se iba a meter la cabeza en el arbusto y le estaba esperando el anclazo, no, el básico del propio Lavrov le cuesta el destello al polaco y Jankos que ya no va a tener el hechizo de invocador lo que tampoco va a tener Jankos a menos que hablaba de la propia Samira con la itemización con el cortasendas y la cuchilla negra, ojo aquí porque el que quiere acabar con la vida es Lavrov el ganchazo que era tremendo y el griego que es el que reclama aquí porque ha pasado algo trágico y es que se ha activado el trinque pero te lo cuento luego ay, 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 el gancho, ay, ay, el gancho Lavrov gastaba el destello Mersa, salía de la jugada porque había sido cazado Kraun y que buscaba echarse encima cuando tenía disponible el gatillazo infernal para acabar con la vida del subor y se los está refugiando en los arbustos de la parte de arriba no sé si se huele Eretis que está por aquí el árbol flaco pero desde luego queda de acción todo el rato y Lavrov que sigue, Lavrov que sigue con el gancho nos devuelven de nuevo a la calle superior porque Jankos está buscando ir al ganqueo al cocodrilo que le puede caer todo, coloca el pilar llamada del dios de la forja por los aires ahora el cocodrilo que ha activado el dominus tiene que ceder a Eretis en la calle superior porque Seo se ha mostrado y ha invocado a Margarita abro el debate, Terrac Margarita o Daisy Margarita 100% a mí me gusta más no te gusta más el rollo no suena tanto no puedo decir lo que nos ha dicho Realización ahora mismo pero luego hablamos de esto si quieres pero ahora mismo Seo está haciéndose el heraldo de la grieta con 1500 de vida y tranquilamente va a ser para el conjunto de BDS que oye, esto puede significar la media torreta de la partida muy fácilmente ya que arriba sigue presionando a Adam y aunque no lo parezca han caído dos placas de esa estructura dejándola prácticamente la mitad de la vida mira que no tiene honor que proteger en este caso porque no tienes a quien cubrirle y de momento está completamente solo contra su suerte en este caso el Nipón que está aguantando en la calle superior como tal pero quieres que vaya por delante para poder entrar y guansotear a cualquier persona que pilles por el camino cuidado con Mersa que no se las debe venir ojo porque viene el gancho es la profe el que le caza activa la margarita si quieres acabar con la vida de Mersa no tiene el destello disponible se va a morir el griego la primera que sube ahora de nuevo el gatillozo infernal de Crown y Jankos en un lío gasta el destello del abuelo quiere salir el polaco Crown y que le persigue y le acaba ejecutando se lo lleva por delante de un tiro y es un doble asesinato para Team B10 no comentaba Sterra que interesaba y mucho poner por delante precisamente a Adam para ver si le quieren buscar o no el Olin al dios de la forja a ver si se atreve a no fiarse de las apariencias el heraldo de la grieta plantado en la calle superior no se lo quieren ni pensar no quieren dejar nada a la suerte los suizos en este caso que sí que se van a hacer de que la primera torre de la partida caiga en la calle superior y la reclame el pequeño príncipe 10.800 de oro en esa calle superior de nuevo agujero en el casco del barco de Heretics y tiene que sacar agua como pueda el japonés este heraldo es duro porque no son solamente dos torretas nadie ha rotado a protegerlo y esto significa que es cabezazo en la torreta de Tier 2 de momento nada que el agón 6 que va aumentando conforme subes de nivel y no tienes 18 hasta que no tienes tú el nivel 18 cuidado con Adam cuidado con el francés se ha metido en un lío el pequeño príncipe llamados de la forja en la cabeza le caía el subyugar para quitarle todas las resistencias el cocodrilo que puede aguantar pero efectivamente no y era Beceo el que llegaba a la jugada lo mejor que podía pasar le cae para intentar evitar que acabe colapsando la torre el dragón sí que está sentenciado y va a acabar reclamándolo en este caso Xeo sin ningún tipo de problema empate ahora en monstruos neutrales en la parte inferior del mapa pero responde Heretics de nuevo con el heraldo ahora para ello el varón Nashor en la parte superior del mapa esta estructura que se le ha metido entre ceja y ceja al equipo español y efectivamente Jankos que va a intentar derribar la torre de medio la está castigando Flagget para acompañar ese cabezazo y que acabe cayendo la torre se queda prácticamente un golpe limpia en el heraldo se ha quedado a nada a un golpe de viento a bufar simplemente para que caiga como si fueras el lobo feroz la estructura en la calle central Terrac pero sigue aguantando al menos con el hiperescalado es la única opción a la que te puedes agarrar para el final de partida cuidado el gancho la iniciación que era buena la prop que conectaba el gancho y era Crowny el que reclamaba la kill encima del abuelo se ha muerto Jankos Margarita que puede acompañarle en este caso se ha quedado un golpe y no se atreve no se ha quedado un golpe en el dragón pero si lo hacen con el Nashor circulan hacia la parte superior del mapa y el monstruo neutral que podría reclamarlo el equipo de los suizos tiene que meter ahora el cuello Heretics tiene que meter la cabeza el piecito en el pit del varón donde no tienen además visión ahora colocan un war pero está denegada la visión Adam que tanquea la buscadora del vacío que debe ser que le caiga la cabeza 4000 puntos Adam jugada buena para el equipo en apenas unos segundos con el bufo la torreta en la calle inferior que se le ha metido entre ceja y ceja a Team B10 quieren intentar derribarla ojo aquí Evi le buscaba a Crowny ahora castigándole además con la propia míasba de Newk que le dejaba bastante fijado en la zona no se atreve B10 porque Team Heretics ha hecho el match en esa zona inferior del mapa pero la torreta la de tier 2 de la calle central que está completamente sentenciada se la tanquea pechito Adam la reclama Newk en este caso la cuarta que sube al marcador de Team B10 a quien le queda un minuto para apurar las opciones de sacar el máximo rédito a este bufo de Baron Nashor podría ser en la calle inferior invoca Margarita Xeo no la quiere dejar salir Jankos la busca con el pilar ahora la Margarita que se va para abajo victoria moral para Heretics que consiga Team B10 después de haber conseguido el Nashor se ha centrado en lo que necesita su composición que es más dinero más Snowball nos centramos en las líneas derribamos todas las torretas que podamos y alargamos la diferencia de oro hasta los 7300 solo han ido a un dragón que realmente para su propia composición de tener oportunidad de acabar ganando en ese late game el minuto 30 que ya está cercano sabiendo además la barrera psicológica que puede ser esto por los tiempos de respawn entre los jugadores llega la máscara bisal al inventario del propio Ebi que ha optado por esa itemización en este caso con la virtud radiante como primer objeto como comentaba sabiendo que se había quedado bastante por detrás no ha sido la mortaja de quietud la opción que también podría haberlo sido y cuidado ahora con la prof que tenía que salir de la zona podría haber sido cazado gastaba precisamente el gancho y está ronroneando Heretics se le cae el central de nuevo gancho del griego quieres acabar con la vida de Ebi que sigue aguantando bastante el jamonés que le cae Margarita en la cabeza quedaba Shankos deseado llamaba el dios de la forja ahora quiere responder el nipone ojo con el pilar de Shankos y Adam que acaba escurriéndose gastando además la definitiva no quemaba el destello del pequeño príncipe pero Heretics que ya ha ganado la prioridad a Terrac y se va a meter en la zona del Nashor es BDS ahora el que tiene que jugar al pilla pilla y tiene que meterse en la zona del río cuidado ahora porque además hay teleport vuelve Adam con toda la vida la cosa es que está muy tocado hoy día especialmente la bro y el Nashor prácticamente ya ha volado recordemos que hay doble tirador por el palado de Heretics quieren acabar el Nashor ya lo acaban el Nashor se lo ha llevado Shankos cuidado ahora pues se metía Crown y está dentro activa la definitiva pero la ha borrado se lo ha llevado Flocket por delante cuidado que Heretics se lo lleva Adam que se muere se ha muerto también la bro y el francés que puede acabar muriendo el vacío a la nada la falla Bceo pero son cuatro no tres los asesinatos que ha reclamado Heretics Crown y que se ha llevado la vida de Shankos pero le sale bien la jugada al equipo para Heretics y iba a hacer un comentario sobre Bceo porque ayer se jugó Dosaris pero lo que está jugando el francés en esta serie es tremenda gasta ahora mismo el cronometrio para intentar sobrevivir gancho de nuevo bueno de la bro Flocket que gasta tormenta de plumas el tetón que tiene un cronometro hace tiempo como puede quieren acabar con la vida acaban con la vida de Víctor Lirola se muere Flocket en la jugada pero Nuke es castigado en el 2 contra 1 en la base de Team B10 se ha muerto el mid laner y es una kill para cada uno de los dos equipos cuidado aquí Shankos se puede haber metido en un lío le quiere perseguir B10 tiene que salir como pueda tiene el destello ahora flashea la bola a través del muro y se va a librar de esta el jungla de Team Heretics se marchan los españoles de la zona es un 1 por 1 pero la situación es peligrosa para Team B10 Heretics que está de dulce en esta partida y lo saben y la diferencia de oro que ya empieza a ser favorable para el equipo español este dragón que lo quiere al menos Team B10 para obtener los bufos y poner esa condición de punto de alma de montaña para los suizos ojo con Flocket se puede haber metido un lío la iniciación que es buena quiere esforzar sobre Shankos la Brov que le metía todo el combo se mete Crowny está en la cocina activa el gatillazo Adam que se ha llevado a Flocket cuidado con el Etics se la puede liar Crowny que activaba de nuevo el gatillo infernal es Beceo el que está pegando una barbilla se muere el francés en este caso buscadora y encontrada del vacío buscadora del vacío de Beceo para acabar con la vida del griego son 4 o no 3 asesinatos favorables para Heretics que pueden ahora querer acabar la partida por la calle central aguanta B10 porque la oleada aún no ha llegado al medio pero el inhibidor que se lo va a cobrar el equipo español Terrac el gen de estos chavales desde otro rollo en este split de verano tienen la protección del lore la narrativa que es favorable sigue golpear a los campeones del equipo enemigo y está reventando a uno detrás de otro manteniéndose la distancia perfecta para aplicar las cargas de plasma han pillado al Iber instinto asesino y prácticamente muerto Seo de una rotación buscadora del vacío la joyita francesa que se lo lleva por delante pulgar arriba de Beceo que está cerrando un mapa tremendo para el francés 8-2-1 para la Caixa que ahora mismo es el monstruo con el que no se quiere ver ninguno de los jugadores de Team B10 le acaba de costar la vida Seo y cada vez que meta una buscadora del vacío el midlaner de Team Heretics alguno de los jugadores de Team B10 que se va a ir para la tumba la torreta a la calle superior que la reclama Heretics sin ningún tipo de problema tienes el bufo del varón en tus manos puedes querer cerrar ahora la partida es la última para Team B10 tienen que intentar defender como puedan la torreta que la desintegra Team Heretics va a caer ya quieres buscar el inhibidor también y B10 que tiene que recular hacia las torres de Nexo ejerciendo presión ahora el equipo español aquí en la calle inferior es la única que de momento se le ha resistido tiene la base en pañales ahora el equipo va descalzo el jugador francés va descalzo y desnudo ahora mismo Terrac porque lo está haciendo está carrileando al equipo de los Heretics para poner precisamente el 1-0 en esta serie y poner ya la ventaja en el mejor de 3 cae la torreta en la calle inferior va a caer también el inhibidor la bro que lo intenta fuerza sobre Ebi no hay daño ahora mismo para bajar al japonés que aguanta una barbaridad se marcha con el dash el cabezazo hacia atrás para salvar la vida pero solo le han quitado un 30% de la barra Beceo que sigue castigando a buscador en el vacío y empieza a picarle hasta el cocodrilo cae el inhibidor en la calle inferior puede ser la última de la partida Heretics que quiere cerrar esto vas a buscar con la oleada intentar acabar Clowny se ha llevado un 20% de la vida lo que pega ahora mismo Beceo es una barbaridad cae la primera torreta en eso la bro que metía el gancho a la nada ahora se mete hasta la cocina se ha muerto Flakel pero el monstruo se llama Beceo y está pegando lo que quiere se muere ahora mismo el pequeño príncipe la brav que se ha ejecutado la lluvia de Icazia que le cae absolutamente toda en la cabeza Beceo como Pedro por su casa y se va a llevar la segunda de Nexo Nexo completamente abierto y timidia es que poquito puede hacer Heretics lo está cocinando a fuego lento pero son los minions los que tienen prisa para irse de vacaciones en este caso va a acabar la partida victoria para ti Heretics Terrac que...